Si acaso tu no ves, mas allá de tu nariz, no oyes a una flor reir Si no puedes hablar, si tienes que ir tu voz, utilizando el corazón Amigo sal y escúchame, no todo tiene un porqué, un camino ante los pies Hay un montón por descubrir y una vida que arrancar detrás del guía final A veces siento al despertar, que el sueño es la realidad Bebe canta y sueña, se hace que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, lo separa, nunca el corazón Siente que la lluvia moja tu cara cuando se hace el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo el único actor Si acaso tu opinión, caberá un sí o un no, y no sabes rectificar No puedes definir, el odio o el amor, amigo que desilusión No todo es blanco, negro, gris, todo depende del matiz Busca y aprende a distinguir La luna puede calentar, el sol tus noches alumbrar Los árboles mueren, los árboles mueren de pie He visto un manantial llorar Al ver sus aguas ir al mar Bebe canta y sueña, se hace que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, no se separa, nunca el corazón Siente que la lluvia moja tu cara cuando se hace el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo el único actor Bebe canta y sueña, se hace que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, no se separa, nunca el corazón Siente que la lluvia moja tu cara cuando se hace el amor Grita con el alma, grita tan alto Bebe canta y sueña, se hace que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, no se separa, nunca el corazón Siente que la lluvia moja tu cara cuando se hace el amor Grita con el alma, grita tan alto Bebe canta y sueña, se hace que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, no se separa, nunca el corazón Siente que la lluvia moja tu cara cuando se hace el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo el único actor ¡Gracias por ver!